Hola, quería hacer este vídeo para mostrarles un poquito los corrales y los pollos porque ya tienen ratito que no grabábamos y es que estuvimos un poco ocupados y nada más nos daba tiempo de darles de comer y cambiarles el agüito y todo eso pero no teníamos mucho tiempo para andar grabando y creo que en estos días que no grabamos hicimos unos cambios por ejemplo el gallo pinto está con la gallinita que tenía antes el gallo colorado y está con la palomita y en el corral tenemos también un conejito creo que éste tampoco lo habían visto en los vídeos porque andaba en libertad andaba corriendo por todo el patio pero decidimos que ya lo teníamos que encerrar por lo mismo de que pues no podíamos tener control sobre él porque él andaba libre y dormía afuera entonces nada más lo veíamos cuando le dábamos de comer y decimos que lo mejor era que estuviera dentro del corral para tenerlo mejor checadito y por cuestión de nuestras otras mascotas que tenemos dos perros entonces este mejor tenerlo aquí y hasta ahorita pues no se ha escapado la verdad no sé si sea macho o hembra lo único que sé es que nos dijeron que era hijo de un cabeza de león enano entonces tampoco sé bien qué edad tenga pero pues aquí lo tenemos pero te vamos a pasar a los otros corrales para que también lo vean ya estamos en el otro corral en este corral tenemos algo que eso tampoco sabían y es que ya tenemos nosotros a los gallos chinos que estaban en un corral aparte de hecho creo que grabamos un vídeo sobre ellos bueno nada más mostrándolos pero ya ya los tenemos nosotros acá ahí está el macho cuando el gallo y la gallina está echado y bien le habíamos puesto un total de 14 huevos de los kikirikis pero este teníamos ganas de hacer otra ovoscopía casera pero nosotros lo checamos antes y la mayoría de los huevos no estaban este o sea ya se habían echado a perder entonces le cambiamos huevos y ahorita no se había quedado como con tres pero teníamos la gallina la gallinita gira aquí adentro y ya le puso más huevos entonces vamos a dejar pasar otros días para poder checarlos entonces y justamente hoy que quise grabarles que me hice un tiempecito para poder grabarles y me escapan los conejos entonces hicieron un hoyo ni siquiera sé por dónde se escaparon esa es la madriguera de la coneja es la madriguera de la coneja ah dicho de ahí ahí está la coneja son tres conejos grandes los que tenemos y los tres se escaparon ah y de este lado tenemos a la giro al giro y esta otra gallinita que es la hija del chaparro con una de las gallinas grandes y la gira anda con su pollito pero les digo justamente hoy que que quería grabarles para enseñarles a todos los animales se escapan porque también tenemos otras dos gallinitas que creo que tampoco se las he enseñado y justamente les digo quería hacer el vídeo enseñándolas y todo eso y se me escaparon y eso sólo se la quieren pasar del otro lado en en otra casa entonces ahorita ya las había traído ya las había encerrado pero se volvieron a escapar igual junto con el pollito de la gallinita gira y con los conejos entonces yo espero poder atraparlos hoy poder taparles por donde se escaparon porque ni siquiera sé por dónde y ya yo espero poder grabar ya mañana para enseñarles a las otras dos gallinitas y para que les muestre el pollito de la gallinita gira entonces hasta ahorita eso es nada más que tenemos ya los pollos chinos que ya está este echada la gallina pero pues tampoco estamos muy seguros porque creo que la gallina ya está algo grande y no calienta muy bien como que cuando venimos a checarla tenía unos huevos muy fríos y otros pues calientitos normal entonces pues yo creo que eso es todo por el vídeo de hoy les voy a intentar encerrar a las otras pollitas para poder hacer el vídeo enseñándoselas y si si yo creo que igual mañana se los estaría subiendo espero les haya gustado este cortito vídeo y si es así nos apoyarían mucho este suscribiéndose o comentando y bueno nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo en un próximo vídeo